Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Felipe Correa, soy instructor con fama y estoy por aquí para que en familia construyamos un dispositivo sonoro llamado Llama Lluvia. Este dispositivo nos va a ayudar a relajarnos y a descubrir nuevas tendencias y sonidos musicales. Bueno familia, estos son nuestros materiales. Tenemos dispositivos, tubitos de toalla de mano o de papel aluminio, lápices de colores, bisturí o tijeras, estos dos elementos en supervisión de un adulto responsable, nuestro alambre dulce, trocito de cartón, papel de decoración, pistola de silicona o pegamento y nuestras semillas. En este caso tenemos semillas de achira, también tenemos chaquiras que nos ayudan para la sonoridad y piedritas de colores. Nuestro dispositivo familia lo vamos a elaborar en cinco pasos. El primer paso es sellar uno de los helados de nuestro dispositivo y para hacer ese sello lo vamos a hacer con nuestros trocitos de cartón. Con uno de nuestros lápices vamos a marcar dos circulitos de cartón con nuestra base para después proceder a cortarlos. Bien, de esta forma quedarían nuestros dos círculos. Previamente teníamos ya dos círculos de cartón cortados para iniciar con el pegamento, en este caso la pistolita de silicona que nos puede ayudar muchísimo para que sea un óptimo sello. Recuerden que sellar nuestro dispositivo es muy importante porque nos ayuda para que no se nos vaya a salir todas nuestras semillas. Entonces teniendo ya nuestro círculo con el pegamento vamos a proceder a hacer una fuerza para que quede totalmente sellado. De esta forma quedaría sellado nuestro dispositivo. Nuestro segundo paso lo vamos a realizar con nuestro alambre dulce. Vamos a realizar bolitas de alambre. De esta forma estas bolitas de alambre las podemos modelar muy fácilmente porque este alambre dulce se puede modelar y de una forma muy tranquila. Las bolitas de alambre no tienen que ser todas de la misma forma. Se pueden hacer de diferente tamaño porque lo importante es que estas bolitas nos dan los efectos sonoros. Bueno familia, nuestro tercer paso es rellenar nuestro dispositivo con las bolitas de alambre y con nuestras semillas. Nuestras semillas son las que nos dan la sonoridad a nuestro dispositivo. Lo vamos a rellenar de esta forma. Como les dije anteriormente, no importa que nuestro alambre nos queden unas más grandes, otras más pequeñas. Lo importante es que tratemos de cubrir lo más que podamos. Y ya procedemos a rellenar con nuestras semillas. De una vez podemos empezar a escuchar que se empiezan a hacer nuestros efectos sonoros. También le vamos a colocar algunas piedritas para que tenga muchísima más sonoridad. Cuarto paso es sellar nuestro dispositivo sonoro totalmente. Para eso vamos a seguir utilizando nuestra pistolita de silicona o el pegamento que tengamos en la casa. Lo importante, como les dije al principio, es tener unos sellos muy apropiados para que no se nos vayan a salir todas nuestras semillas. Hacemos presión. Y de esta forma quedaría totalmente sellado nuestro dispositivo. Bueno familia, este sería nuestro quinto paso. El paso más importante, el paso de la diversión, el paso de la decoración. En este caso voy a utilizar papel de regalo y lo voy a decorar de esta forma. De esta forma quedaría decorado con papel de regalo nuestro dispositivo. Bueno familia, espero que hayan disfrutado de la elaboración de nuestro llama lluvia. Recuerden que es un dispositivo que nos ayuda a relajarnos y a encontrar nuevas tendencias sonoras. Gracias por ver el video.